Música Nosotros vemos que el software creativo no debe ni siquiera existir, ¿cierto? O sea, es un mal social, es un nocivo para la sociedad. O sea, decirle a usted que no puede copiar, decirle a usted que no puede cambiar, nosotros consideramos que es un, o sea, inclusive es absurdo pensarlo desde ese sentido. Música Y ahí nació el proyecto Manada Libre. Se enfocó en promover, enseñar, compartir el uso de herramientas informáticas libres que respeten la libertad de los usuarios y de las usuarias, ¿cierto? Y que ese conocimiento que estuviéramos a disposición de todas y todas fuera parte para la construcción de una autonomía tecnológica, ¿cierto? Que no dependiera de terceros que quieran monopolizar o privatizar el conocimiento. Música O sea, resultamos ser muchos pensándonos el proceso de Manada. Entonces, ahí quedó Manada y Libre por lo del software libre, ¿cierto? Música Bueno, ¿cómo vamos a hacer para aportar en todo ese proceso del software libre? En un principio, la primera sala fue en Belén Las Mercedes, el cual desde un principio lo primero que se acercaron fueron niñas y niños, ¿cierto? Los computadores, los videojuegos, el internet, todo eso. Ya eso nos llevó a nosotros a mirar otra, como darle otro enfoque a la sala, porque ya los niños y las niñas no solamente iban a jugar, sino que ya se les acabó el tiempo y entonces quedan como, uy, sigamos acá en la sala, ¿cierto? ¿qué vamos a seguir haciendo? Entonces ya nos empezamos nosotros a jalonarnos, a jalonarnos a otros, a otros aspectos de la misma sala comunitaria. Entonces ahí lo que algunos denominan educación popular empezó, no porque nosotros quisiéramos, ¿cierto? Sino que la misma comunidad nos los empezó a exigir. Y ahí conseguimos aquí este espacio ya en Ciso del Pinal y volvimos a remontar la sala comunitaria. Y otra vez iniciamos el proceso. La sala comunitaria trabaja con una distribución de software libre que se llama Triskel. Una distribución del 100% software libre, en el sentido que no tiene involucrado ningún software que sea privativo. Si nos vemos, por ejemplo, desde la escuela, cuando usted va a la área de informática, o recibir sistemas que le enseñan, ¿cierto? De ahí sale el colegio, vuelve lo mismo, sigue la universidad, sigue lo mismo, ¿cierto? Hay una línea de pensamiento habitual que nos enmarca, nos encasilla a no ver otros aspectos. O sea, es el principal. Cuando usted llega y habla de software libre, oiga, ¿cómo así? Ya no va a tener el coso acá, sino acá. O ya no va a hacer esto, sino esto. Uno le dice, no, es que usted va a tener dificultades trabajando con X cosas. Entonces, ¿cómo así, cierto? Realmente esas dificultades no son problemas de software libre, sino de la empresa privada, que monopoliza y cierra ese formato, esos conocimientos, esos archivos, para que nadie más los entienda, ¿cierto? Son herramientas que ellos usan para retener a las personas en el uso de las herramientas, ¿cierto? La que necesitamos, necesitamos herramientas que nos dieran anonimato, porque ahora estamos en un sistema de vigilancia y control. Y eso solamente lo podemos hacer a través del software libre, porque a través del software libre podemos conocer cómo funciona. O sea, podemos compartir a otras personas esas herramientas. Fácilmente cualquier persona puede acceder y publicar, enseñar, distribuir, ¿cierto? Informar acerca de lo que está sucediendo en diferentes sectores. Entonces, a lo otro vemos que un proceso de autonomía tiene que estar ligado a todo el proceso cultural, social, económico y político de un país. Entonces, digamos que el software libre es el único que puede abarcar y aportar en ese proceso. ¡Gracias! ¡Gracias!